Es correcto, mira Mario, estamos muy contentos, ha generado bastante aceptación entre los trabajadores aguascalienteses el tema de trabajadores independientes. Hay que recordar que en los 52 años de vida del Infonavit, esto nunca se había podido, es la primera vez que los trabajadores independientes van a poder cotizar para el Infonavit. Entonces, decirle a los trabajadores que empiecen a aportar para que dejen de pagar renta y por fin tengan su propia casa y tengan el acceso al crédito Infonavit, que era una demanda social de muchos años de los trabajadores, ¿quiénes van a entrar aquí? Los conductores del volante, taxistas, de plataforma, comerciantes, amas del hogar. Entonces, todos los trabajadores que están ahorita, pues se puede decir que en el sector informal podrían darse de alta a través de trabajadores independientes en el Instituto Mexicano del Seguro Social y poder cotizar por fin para un crédito Infonavit. Entonces, recordarle a los trabajadores que dejen de pagar renta, que mejor accedan a un crédito Infonavit. Entonces, decirles que es un trámite muy sencillo, es un trabajo que se está haciendo en conjunto con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, hay que ingresar a la página del IMSS, ims.gov.mx, y ahí hay un apartado que dice trabajadores independientes. Los trabajadores tienen que llenar un formulario que es muy sencillo, les va a pedir su número de seguro social, su RFC, su CURP y algunos datos de contacto. Posteriormente en este formulario, Mario, los trabajadores les va a pedir que manifiesten sus ingresos. Esta parte es muy importante. Hay que poner los ingresos reales porque sus cuotas, tanto de seguridad social, para que tengan después derecho a su pensión, al servicio médico, como al Infonavit para acceder al crédito a terreno, vivienda, también permíteme mencionar. Hay que recordar que ahorita el crédito Infonavit es el más barato del mercado. Ya se eliminaron las cuotas de administración, entonces todavía se abarató todavía más este crédito de hipotecario, de terreno, de construcción, de mejora, lo que los trabajadores requieran a través de este programa de trabajadores independientes lo van a tener. Entonces, hay que recordar que hay que poner los ingresos reales en este formulario porque ahí les va a lanzar las cuotas que van a tener que estar pagando bimestralmente. Y recordarle a los trabajadores, hay que pagar a tiempo porque al igual que hay que tener la precalificación con un patrón, se tomará en cuenta el comportamiento de los pagos y todo para la hora de ejercer el crédito. Se contará con los mismos criterios que se cuenta para un crédito hipotecario actualmente con un patrón. Entonces, será la edad, el salario y la estabilidad. Entonces, en la estabilidad que vamos a considerar ahorita, que los pagos se hayan hecho de manera correcta en los bimestres anteriores. Pero se calcula que son más de 14 millones de trabajadores en todo el país. Entonces, es un número importantísimo.